En sesión plenaria del Consejo Regional realizada la mañana y tarde de este jueves, los consejeros acordaron estudiar las modalidades de financiamiento para implementar obras de mitigación de posibles aluviones que puedan afectar algunas localidades del litoral sur ante la ocurrencia de lluvias inusuales que puedan producirse en zonas aledañas a la costa de nuestra región. La presentación de la propuesta que se expuso ante el Pleno del Core estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano del Consejo Regional, Rubén López, quien señaló que existen estudios previos sobre el impacto que podrían llegar a provocar potenciales aluviones en los sectores costeros comprendidos entre Iquique y el río Loa. Dichos puntos, en su mayoría, corresponden a lugares que tienen asentamientos humanos como caletas y terminales portuarios, y otros corresponden a sectores donde se proyecta habilitar conjuntos habitacionales o turísticos, por lo que se hace necesario revisar los antecedentes sobre potenciales aluviones para aplicar las medidas preventivas necesarias que permitan minimizar el impacto en sitios poblados. Mira, como presidente de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial encontraba que era urgente saber en qué condición está la población, el riesgo de la población que tiene respecto a los cerros, ¿no es cierto?, porque en el sector costero nos preocupamos de la cota de mar, ¿no es cierto?, por el tema tsunami, pero hemos dejado a lado el tema riego aluvinal. El Cenagio Min hizo un estudio en el año 2015, ¿no es cierto?, y ahí señaló dos puntos críticos que hoy son poblados, que es San Marcos y Río Seco. En base a ello, se solicitó también a la elección de hidráulica, don Eduardo Cortés, que apresure quizá los proyectos para proteger a las personas que viven en esos sectores, tenemos que proteger a la gente caleta. Es un punto que no ha sido, digamos, abordado desde lo público, pero se hace urgente, el cambio climático no exige eso. No podemos esperar, digamos, esperar catástrofes como las que pasaron, ¿no es cierto?, de la segunda región, años anteriores, ¿no es cierto?, donde hubo muertes, y tomar las medidas, digamos, y hacer piscinas aluvionales, digamos, o otro sistema de contención para que nuestra población, nuestra gente, no corra riesgo. A la fecha, no existen presupuestos asignados para obras de mitigación del impacto aluvinal. en el sector costero sur de la comuna. El consejero Rubén López señaló que en sesiones previas del CORE, expertos de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas se comprometieron a actualizar proyectos de obras que permitan prevenir el impacto de posibles aluviones en el sector costero. El compromiso de los profesionales del MOB, según el consejero, es entregar estos antecedentes ante el CORE el próximo martes 12 de junio, en sesión especial de la Comisión de Vivienda de este cuerpo colegiado. Gracias. Gracias.